Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y vamos a hacer el primer opening o el primer abriendo alfa pack de la nueva temporada en Bearwise Estamos en mi cuenta principal, tenemos 21 alfa packs en este caso para abrir Y para la gente que no lo sepa, tras cada nueva temporada meten cosas nuevas en los alfa packs ¿Qué significa esto? Que igual te puede tocar algo que aún nadie tiene ¿Por qué? Pues porque han metido cositas nuevas Apenas hace unos días que es la nueva temporada, así que vamos allá Antes de empezar decir que estoy deseando que me toque el plasma rosa, por favor Desde ya, dar todos un buen like, a ver si llegamos a, no sé, a un montonazo de likes No voy a engañaros, a 2.500 likes, 3.000 likes Por favor, para que me toque este plasma rosa, es que no lo entiendo En serio, que mira, soy nivel 265, habré abierto más de 1.000 alfa packs 1.500 alfa packs, lo habré abierto un montonazo de alfa packs Y no me ha tocado nunca, ¿por qué? Pero bueno, nos dejamos de lloro, vamos a darle Vale, pero de todo, compraré luego más alfa packs, a ver no preocuparse Vale, tenemos un azulito, azulito, azulito Uy, pero bueno Pero bueno Mira, 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 mira Vale, sí que es esto que tengo ya Qué raro se ve, ¿verdad? Me ha tocado el escudito, tú el escudito, aquí tú, guapo Ok, oye, de momento nada mal Sí que es esto que tengo para blitz y tal, pero bueno Un blanco Qué contrariedad, red crow Y no tengo esta basura, pues normal que no la tenga, así es una Puta mierda, en serio What the fuck is this, bro? Bueno, en fin, pasemos al siguiente Compañeros Por favor, un lila, podría ser Un amuleto, podría ser Un Black ice, o podría ser Venga, vale, a ver, lo compro, vale, lo compro Está guay, no me engañan, está bastante chulo, no No me engañan, los demás así muy, no sé, se ve exclusivo Se ve, se ve clean aquí Se ve, se ve, ya me mira, para el personaje Ahora de Maru está bastante guay, la verdad Venga, a por el siguiente, por el siguiente Por favor, ese plasma rosa, desde todos Das ya, un buen like, vamos Me parece raro que de momento no me haya atacado Nada repetido, o sea, a ver, me gusta, ¿vale? Que no me toquen cosas repetidas porque es lo suyo La verdad, hay que ir consiguiendo cositas nuevas para todos y todo eso Otro blanco Vaya por Dios Este sí lo tengo, ¿verdad? Ah, pues tampoco Madre mía, pues al final no voy a tener nada, compañero Madre mía, con todo el nivel que soy y con todas Ahora que llego aquí, pegáis los alfa para que he comprado Y he recibido Tampoco, madre mía Pero esto, ¿qué es? Perdón, ¿habéis visto que ha cambiado como la distribución? Ahora es diferente, o sea, cuando te abres un alfa pack O sea, se ve diferente, ¿verdad? Que extraño Azulito, azulito, azulito Azul Sashbosk Skull Es que con el elite de Smoke, ¿para qué quieres esto ahora, sabes? Bueno, es que tengo un montón también que son de Smoke Que están súper chulos Te me parece una caca, la verdad Madre mía, compañero Y no me toca nada, no me toca nada Vale, de momento no va a ningún legendario Ha tocado creo que uno lila Este sí ¿Tampoco? What the fuck, bro? Vaya, ¿cuántos llevo, tío? Vale, llevo unos 8 Y aún no me ha tocado una caca de vaca En plan, algo que me guste realmente Y que voy a utilizar En serio En serio Pues esta es una caca, hombre Este es el BlackKey, pero falso, ¿sabes? Literal, este es el BlackKey, pero falso De los chinos La copia barata La que te venden a euro y medio, tú Tampoco tengo esto Por lo más que no lo tengas Si es horroroso Madre mía Mira tú ahí las bailarinas flamencas Ole, ole, ole Ole, que bonito Las Era así la fielta de unas flamencas Unas bailaoras En serio Mira, como me tenía que tocar Todos los amuletos estos Que son como 40 millones de amuletos Exactamente iguales Me pego un porrazo en la frente Otro blanco, pero ¿por qué otro blanco, hombre? Eh, este está guay Mira, este está guay Si alguna vez usase la spas Porque la verdad es que es un arma Que no uso en la vida No lo he usado jamás Eh, tío Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, tengo que decir Que la marca está guay Porque es así como eso Como negra, blanca Bueno, blanca no en plan Así como desgastada Mola La verdad es que me hagan Mantirio que mola Otro blanquito Pues vaya castaña Ay, Dios mío Qué paciencia Qué paciencia tengo que tener gente Qué paciencia No me toca la mamía Ni un legendario de osco En serio Me voy a tocar un En la moneta De todos los calibres Que hay en R6 Por favor Ey, ¿este? Eh Este, este Yo nunca, tú Como mola, ¿no? Qué guay A ver, es feo de cojones La verdad, no me engañaron Ay, mira Como mola A ver, vamos a hacer aquí Una costura de pantalla Toma, captura de pantalla hecha A ver, aquí La Toma, de frente Como mola, tío A ver, de aquí es igual, ¿no? Mira, es diferente Eh, pues está bastante guay, ¿eh? Tengo que decir que mola, 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 mola A ver, vamos a ir abriendo más Oye, oye O sea, ese creo que es No sé, nunca lo he visto antes, ¿vale? Así que si alguien lo tiene ya O lo había visto anteriormente Que me lo diga Pero yo creo que no estaba Pero yo creo que no estaba hasta ahora Eh, mira Espartano Ole, ole Mira, me gusta I like it Me mola, me mola, me mola Está guay Esas gafas no le pegan para nada Pero bueno, mola Está guay Ok, lo compro Que se viene el oxido, gente Se viene el oxido ¿Qué me dijo Luisito el rey palomo? Hombre, no, no ¿2500 es esto? What the fuck? ¿2500 es eso, bro? Pero si es una basura, tío ¿Pero cuánto cuesta eso entonces? Se viene el oxido La oxidez Uy, qué ojos más bonitos, ¿no? Bosque centro europeo Qué ojos más bonitos que tiene Twitch Y no, nunca, no sé Nunca me ha fijado Uy, vienes mucho por aquí Un lila, por favor Algo interesante Bien, bien Vete a otra casita La verdad Me gusta, me gusta Ya ves por dónde vas Subisoft Ya ves por dónde vas Primero me das un montón de caca Para luego ir dándome algo interesante Me gusta, me gusta Para que no vaya a quemarte la empresa Me gusta Vale, pues mira Ya tenemos un BlackKais Bueno, un nuevo BlackKais Porque tenemos en verdad un montón Vale, a ver Es que es lo que he dicho O sea, como me vaya a dar un amuleto De todos los Esto Cago en la vida Vale, ya se me han acabado los 21 No me ha tocado absolutamente ningún legendario Para que luego diga el muchacho este Que no tuvo Aquí tengo 25 No me acuerdo ahora quién fue Creo que fue de los últimos De los últimos que hice El abriendo alfapá Vale, ya sabes que yo abro alfapá de la gente Vale, me meto en sus cuentas He abrado sus alfapá Y lo saco para un vídeo Vale Pues en el último creo que fue Hay un chaval que en 50 Creo que sacó como 4 o 5 legendarios Eso es una barbaridad Yo llevo 21 Y no me ha tocado ninguno Y la verdad es que no tiene pinta Sí, pero he dicho Si tú compras alfapá Creo que te toca una mierda Pero más grande todavía Vale Vamos a comprobarlo La verdad De momento La estadística sigue su curso Vale Otro blanquito Venga Z Z ¿Qué tal tú he hecho? Campeón No, hombre, no No, hombre Esta caca, hombre No Venga, uno azulito Venga, por favor Mi gente, ya sabéis Tenemos que llegar sí o sí A 3.000 likes Por favor Que llevaba ahorrando Esos alfapá Toda la temporada anterior No jugué mucho La verdad Me engañaron Pero, hostias Eran míos Venga ya, hombre Vaya, vaya El cabeza calabaza Me han dado tú Vaya tela Ahora, si ya se le ve De por sí al Jager Con ese cabezón que lleve Me meten con la piñata esa Tío Pero, pero ¿Qué es esto, hombre? Ya, bueno Me vas a sentarnos bien Me vas a poner bien Porque Nah Aquí no toca ni mierda, tío El Kame ¿No tengo este? Vaya tela Mira, creo que lo tengo Para todas, absolutamente Todas las armas Menos para esta, tú De los rusos Tío Vaya castaña, loco Que castaña, ¿verdad? Rosa Roja Pues ya lo tengo, amigo Ya lo tengo Pues nada Creo que hoy no va a tocar El plasma rosa, sinceramente Y mire que es el Creo que es el camuflaje Que más me gusta Tío Creo que es el camuflaje Que más me gusta Y el que me No sé No sé, bueno Aparte de la zona nebulosa ¿Vale? La zona nebulosa Es un camuflaje Que está muy, muy tocho ¿Otra vez? What the fuck, tío No tiene nada O sea, what the fuck No tiene ninguna puta Bueno, a ver Llevaremos Llevaremos unos 30, 30 y algo Y aún ningún legendario La verdad Y si te digo la verdad No tiene mucha pinta Llevamos Pues sí Llevamos 20, 30, 30 y No sé, 30 y algo Ay, duplicado Ay, digo No es plasma rosa Pero del mismo color Más o menos es A ver, digo Pues nada, ya me lo tengo Ay En serio Qué desesperación Yo que venía con un montón de ganas Con un montón de decir Hostias Me va a tocar el plasma rosa Es que lo presiento Lo presiento Uh, me llegan las energías Vaya castaña, tío Venga, venga, venga 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 España Venga España Tengo que decir que está guapo Está bastante chulo No sé cómo lo tenía, la verdad Pero mola Quieto Quieto todo el mundo Que pare la rotativa Venga ya, hombre Y además creo que fue El primer camuflaje Bueno, mejor dicho El primer uniforme Que me compré yo para Para smoke O sea, consigo todo eso O sea, cuando yo empecé a jugar Fue el primer camuflaje que me compré Venga, te he cagado, hombre Vaya castaña, gente Pero esto, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tengo tan mala suerte? Venga, hombre Otra vez Madre mía Qué castaña, tío Vaya castaña Un azulito Una muleta, que sí Tío Qué mierda es esto What is this, bro? ¿Qué es esto de mierda, coño? Qué mierda es esto Facta non verba Que me la pela Que me la pela, la verdad Ay, qué asco, tío En serio ¿Por qué no me hacen como a los youtubers grandes Que les chetan cuando van a abrir cosas? ¿Ellos, tío, tocan un montón de cosas? Que si, eh, me ha tocado un iPhone con 10 euros Claro Coño, que a mí me toca a mí algo interesante Joder, Ubisoft Chétame la cuenta, hombre Para que tengas más posibilidades De que me toque algo Hostias Voy a castaña, tío No sé cuánto ganan Creo que quedan como 6 o 7 3 3 He invierto unos Eh, 26 46 alfapack Que no me ha tocado un legendario ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo En serio Pero qué pasa Qué mala suerte tengo Qué mala suerte tengo Madre mía Mi gente Lo que habéis llegado hasta aquí Poned una buena F en el chat Vale, en plan Poned una F en el chat Y luego respondéis En otro comentario ponéis lo que os dé la gana Pero poned una F en el chat Porque no es normal, tío Vale, venga, venga La cop Venga Te la compro porque Porque no la tengo Porque esta ya la tenía para la MP5 Vale, verdad Pero no para la MP90 Vaya castaña Vaya Vaya ruina, tío Vaya ruina Vaya ruina, tío Vaya ruina Vaya ruina, gente No entiendo La verdad Pero bueno Lo dicho Esperemos llegar a esos 3.000 likes Para que al menos haya merecido La pena El sufrimiento Y el dolor Y la angustia Hacer este vídeo Tío, 46 alfapack Y no me toca una caca No me toca una caca Lo único que me ha tocado así de Thatcher Era eso Pero tú habéis visto que es chulo Mira Que te puedas poner aquí tu fuerte personaje Pero en el otro día No me di cuenta De que salieron los élites, tío Me lo dijo un suscriptor Vale Me lo dijo un suscriptor Y lo puse en Twitter Digo, joder Es verdad En plan Si tienes los élites equipados Salen todos aquí Y vosotros ¿Cuántos élites tenéis? Mi gente Me gustaría que Viniese algún que otro élite De los alfapack ¿Verdad? Fuese más complicado Pero que pudiese venir, ¿sabes? En fin, chavales Lo dicho Un placer Un buen like Una buena efe Pero bien grande en el chat Pues en el chat En los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Vaya suerte la mía! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte!